El gobernador Egidio Torrecantú participó en la inauguración del Seminario de la Experiencia de Cluster Petroleros de Noruega, a invitación de la embajadora de este país, Meret Degard, y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell. El encuentro contó con la presencia del director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el ministro de Petróleo y Energía de Noruega, Torrolin, además empresario de este país europeo, quienes compartieron sus experiencias, que los ha llevado a convertirse en uno de los países líderes globales en este rubro. Cabe destacar que Tamaulipas fue la primera entidad en presentar su agenda energética, visión de desarrollo y crecimiento económico, ante la extraordinaria oportunidad que representa la reforma energética del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¡Gracias!